Sí, en el día de ayer, a consecuencia de una presentación que hizo una vecina de esta ciudad, la cual manifestó que estaba suscrita a un plan de motos, en la cual en la sexta cuota sería adjudicada con el rodado mencionado, tenía su sospecha de la autenticidad de la empresa. Del plan, exacto. Bueno, por lo que seguidamente empezamos a investigar referente al hecho, donde puedo contactarme con la empresa Mega Inversiones Sociedad Anónima, con Casa Central en la ciudad de Córdoba, atendido por el señor gerente. El mismo dio cuenta que bien esa empresa existe y no tiene estas personas vendiendo planes para esa empresa, y mucho menos en esta zona de influencia. Seguidamente, vía correo electrónico, nos envía un formulario de inscripción, lo cual al compararlo con el formulario que usaban estos dos masculinos, difieren totalmente. Ahí ya tenemos la primera contradicción. Después, ahí la empresa se trata de Mega Inversiones Sociedad Anónima, mientras que en toda la asociación de folletería y documentación que utilizaba esta gente, estaba hecho a nombre de Mega Inversiones SRL. Ahí el primer engaño, digamos. Sí, sí, el primer engaño, porque estaba usando el nombre comercial de una determinada empresa para otros fines. Presente acá en esta dependencia, estos masculinos manifestaron a su vez ser subcontratados por otro señor, que igual no aportaron el nombre, y que bueno, sería el autor intelectual de este ilícito, bien. A su vez, estos se desplazaban en un automóvil Forcan Negro, propiedad de la empresa Multi Inversiones, que es una empresa que se dedica a la venta de planes únicamente de automóviles. ¿Esta empresa es de Córdoba? También es de Córdoba. Bueno, cuando logramos contactarlo con el señor responsable, gerente también de esta empresa, sí, el señor manifiesta que estas personas son empleados de él, están en blanco, el cual el auto sí es propiedad de esa empresa, y que bueno, desconocía totalmente que por cuerda separada estaban vendiendo planes de moto, así que se mostró muy ofendido, muy ofuscado, y bueno, dice que ya se consideran despedidos.